Yo creo, como Ada y como ya lo expresó una, primero, que en este momento yo siento que el gran desafío en Bogotá, por ejemplo, es no resistir a esa presión por volver a la normalidad, volvamos a la normalidad. Yo aquí lidero la ciudad capital con un gobierno de centro-izquierda frente a un gobierno nacional de derecha, donde la presión es volver a la normalidad, volvamos a producir, volvamos al empleo, es que vamos a perder más vidas por el hambre que por la pandemia, volvamos, volvamos, volvamos. Y resulta que de donde venimos, si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que el mundo del que venimos no es sostenible. Y si salimos de esta pandemia con más UCI y más hospitales y nuevas vacunas, pero sin la reflexión fundamental de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, que tenemos que desarrollar una nueva normalidad, una nueva normalidad social, económica y cultural, entonces no vamos a haber aprendido nada. Y simplemente el próximo virus nos va a arrasar peor que el coronavirus. Y me parece, yo invitaría a que hagamos ese esfuerzo y tratemos de empezar a ponerle a eso palabras. ¿Qué es una nueva normalidad? Aquí ya se han dado varios elementos que quisiera destacar. Una nueva normalidad es una, en el caso de las ciudades, por ejemplo, hay una pregunta fundamental. Una definición a lo largo de la historia de las ciudades es que, por definición, somos una aglomeración. Y esta pandemia pareciera poner de presente que ese nivel de aglomeración, en esa manera de producir, consumir y vivir, simplemente no es sostenible. Ya nos lo estaba diciendo el cambio climático, que en realidad ya vamos en crisis climática, pero ahora además nos lo está diciendo el coronavirus. Entonces, ahí hay una redefinición fundamental. Después de esta pandemia, ¿qué es una ciudad que no sea una aglomeración para producir y consumir como lo estábamos haciendo? ¿Cómo redefinimos una ciudad como un espacio y un tiempo colectivo, sí, pero no necesariamente superaglomerado y congestionado? ¿Cómo vamos a administrar nuestras ciudades? Les digo, yo vengo, estoy administrando una ciudad de 8 millones de habitantes, una ciudad-región de 10 millones de habitantes. ¿Cómo podemos construir una normalidad en el que el transporte masivo, que por definición se definía como 7 personas por metro cuadrado? Eso es lo que a los ingenieros de transporte le enseñan como regla básica al transporte masivo. Bueno, pues ya no podremos tener ese tipo de transporte masivo, porque de lo contrario se volvería una fuente de contagio masivo en este momento. Entonces, tenemos que tener distanciamiento físico, pero no social, como dice Ada. Tenemos que tener ciudades donde, digamos, podemos tener acción colectiva, pero no el nivel de aglomeración que teníamos. Ciudades donde no podemos tener transporte masivo como lo definíamos. Ciudades que no pierdan la agenda, que sean más feministas, que no dejen la agenda de las mujeres, o peor aún, que empeoren los niveles de exclusión que tenían. Ciudades donde se debe aprender qué. En una ciudad como Bogotá, por ejemplo, tenemos a la mitad de los jóvenes que se gradúan del sistema público que no pueden ingresar a la universidad, pero yo me pregunto por estos días, aún si tuviéramos mañana toda la plata, ¿qué es lo que quisiéramos que estudiaran? ¿Cuáles son realmente las competencias emocionales, de hábitos de vida, funcionales, cognitivas, que necesitan nuestros ciudadanos del siglo XXI en estos desafíos? ¿Cuáles son las carreras que vamos a enseñar y cómo las vamos a enseñar? ¿Para qué mundo laboral? ¿Cómo va a ser el mercado? Bogotá hoy está viviendo, por ejemplo, gracias a la pandemia tenemos varios efectos positivos indeseados. Tenemos unos negativos indeseados, por ejemplo, la violencia intrafamiliar subió y eso nos requirió un esfuerzo enorme para cambiar todas nuestras formas y servicios de prevención y atención de violencia contra las mujeres en la pandemia porque subió. Pero también hay otras cosas positivas que han ocurrido y que deberíamos tratar de sostener. La calidad del aire mejoró gracias a que no estamos quemando gasolina de la manera que quemábamos antes. En Bogotá se mueren 2.000 personas al año por contaminación ambiental. Para que ustedes tengan una idea, por coronavirus hasta el momento han fallecido menos de 200 personas. Antes nos parecía normal que al año se murieran 2.000 personas por contaminación ambiental. O se mueren al año 2.000 personas por fatalidades en el tráfico que son perfectamente prevenidas. Entonces, esa es parte de la resistencia de no volver a la normalidad. ¿Cómo logramos seguir teniendo aire limpio? ¿Una forma de producir distinta? ¿Ingreso básico para todos los ciudadanos? Yo creo que esas preguntas necesitamos convocar a la academia y en particular a las mujeres en la academia, a las mujeres en la ciencia, a las mujeres en la economía, porque son preguntas que tenemos que responder e implementar muy rápido. Bogotá va a terminar cuarentena nacional después de una gran puja con el gobierno nacional que ha estado siempre en la tensión de quererla levantar muy rápido hasta el 25 de mayo. O sea que tenemos 20 días o menos para ver cómo podemos tener transporte masivo o no masivo. Una ciudad de 24 horas y ya no vamos a poder salir todos al tiempo, quiere decir que todos no vamos a poder estudiar y trabajar al tiempo. ¿Cómo organizar una Bogotá 24 horas que opere en cuatro turnos distintos para que nunca haya más de dos millones de personas en la calle ni en el sistema de transporte masivo? ¿Cómo garantizarle los derechos a todos los que vamos a tener que reorganizarnos aquí? Yo quisiera invitarlas y ponerme también a disposición desde Bogotá a que respondamos esas preguntas de fondo. Si nosotros no planteamos esa agenda, si no nos resistimos al simplemente volvamos a lo normal, la fuerza, digamos, tradicional del mercado, del machismo, etcétera, nos va a presionar profundamente a que simplemente volvamos a la normalidad y ya. Así que tenemos que producir respuestas, respuestas, tomar riesgos en esta etapa y aprovechar este momento de protagonismo de lo local y de las ciudades para hacer innovaciones de política pública y de filosofía pública y de filosofía de vida y de hábitos de vida que marquen realmente un nuevo rumbo, un nuevo rumbo para nuestras ciudades, un nuevo rumbo para la humanidad, que es en el fondo, creo yo, lo que este desafío global nos ha puesto. O tomamos un nuevo rumbo como humanidad, con empatía, con solidaridad, con una manera distinta y mejor de vivir, más consonante, con nuestra sostenibilidad planetaria y ecosistémica. Gracias, alcaldesa. No vamos a poder superar ni esta pandemia ni la próxima que venga.